Brother, te voy a leer un email que me llegó el otro día acerca de la autoestima, acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Porque sé que tú a lo mismo no te percibes a ti mismo como el ganador, como la persona que quieres. Y con este vídeo te voy a intentar ayudar a cambiarlo. Dice así. Hola bro, he estado viendo tus vídeos y me siento muy identificado con tu situación anterior. Mi problema no es tanto con ligar. Tengo un problema respecto a mi autoestima y la forma en que me percibo. Considero que tengo un odio a mí mismo impregnado en mi mente. Me cuesta verme cosas buenas y las cosas malas me pesan mucho. Este año fue duro para mí, porque sufrí el acné más fuerte y estuve algo estancado en el gym. A pesar de todo, siempre seguí trabajando en mí. He mejorado en todos los aspectos. Enhorabuena bro, estaría orgullosa de ti. Dice que está cerca de los 100 kilos en banca. Este año lo inicio con más alegría, pero quisiera atacar este problema. Me doy cuenta que es un problema gordo porque a inicios de año estuve con una chica que de verdad me quería. Pero por mi convencimiento de que soy feo o nadie me quiere, realmente no pensé que le fuera a gustar. Y me terminó dejando de amigo. ¿Podrías darme un consejo? Te escribo porque me siento muy identificado. Gracias bro. No voy a decir tu nombre porque entiendo que no quieres que se sepa. Entonces, este es un problema muy grave bro. Que seguramente te afecta a ti también que estás viendo este vídeo. La autoestima, nuestras creencias. Y a mí me es particularmente cercano este tema porque yo sufrí muchísimo de esto. Porque no te imaginas en plan lo que influye tu subconsciente sobre tu realidad. O sea, las ideas que tienes en tu mente que ha implantado la sociedad, tu familia, tus profesores en el colegio. Acerca tuyo. No te imaginas lo que influye en tus acciones y decisiones que tomas cada día. Es una locura. Por ejemplo, de pequeño te pueden haber dicho que eras muy feo. Como le ha pasado a este chaval a lo mejor. No me estoy metiendo con él, ¿eh? No sé en plan su situación en concreto. De pequeño te pueden haber dicho que eres muy tonto tus profesores. Que nunca vas a llegar a nada. Que eres un vago. Y eso a lo mejor se ha quedado en tu mente. Porque cuando a un niño, a un pequeño, a un niño chaval, a un chaval. No le voy a cortarme la pela. A un chaval. Le dicen eso, bro. Se le queda integrado en su cabeza. Se le queda como metido dentro. Y es muy complicado cambiarlo. Pero tengo noticias buenas, bro. Tu cabeza puede cambiar. Puedes cambiar la forma en la que circula tu cabeza. En la que opera tu cabeza. Puedes cambiar las creencias que tienes de ti mismo y cambiar tu realidad. Esto es súper importante y estoy yo obsesionado con ello ahora mismo. Me estoy leyendo Psycho Cibernetics. Es un libro que recomiendo muchísimo. De Max Malworth. Y Max Malz se llama, no sé, se llama por ahí creo. Pero el caso es que es un libro buenísimo, bro. Y habla específicamente de esto. De cómo cambiar tus creencias sobre ti mismo. Tu imagen personal. Tu autoestima. Yo lo que te recomiendo, bro. Es convencer a tu mente de que eres el puto mejor. Es mucho mejor ser un flipado que ser esto. Porque tú ahora mismo me has dicho en el email que no tienes problemas para atraer a chicas. Que no hay problemas para atraer a chicas. Pero te aseguro que si sigues con esta mentalidad los vas a tener. Y la persona que está viendo este vídeo, tú que estás viendo este vídeo. Que a lo mejor te has sentido identificado con el email, bro. Porque sé que es algo que le pasa a muchísima gente. Lo vas a tener. Vas a tener problemas para atraer a chicas. Vas a tener problemas para ser confiado. Para conseguir lo que quieres. Porque piénsalo. ¿Quién es más propenso que obtenga lo que quiere? La persona que sabe que es el mejor. Que no hay nadie como él. Que es la hostia. Que va a ganar a todos. O la persona que tiene problemas de autoestima. Que piensa que es feo. Que piensa que no puede con esa chica. Ya has visto en el email, bro. Al chico también. A este chaval le dejaba la piba al final. Es por eso, tío. Sigues muy complicado. ¿Cómo lo puedes cambiar? Tienes que creerte el mejor, bro. Yo estoy en el proceso de convertirme un flipado. En un flipado. Quiero ser un puto flipado. Quiero que la gente me mire y diga, vaya puto flipado. Voy a conseguir 100k suscriptores este año. Los voy a conseguir. Y lo sé. Y lo voy a conseguir antes de agosto de este año. Lo voy a conseguir porque le voy a meter como un puto loco al canal. Porque no va a haber nadie que trabaje como yo. Y lo sé. Entonces tienes que hablar con esa convicción. Con lo que te acabo de decir ahora mismo. Tienes que pensar eso para todo, bro. Tienes que ver a una chica, tío, por la calle. Y en vez de pensar, nada, es que la voy a molestar. Es que no soy suficientemente bueno. Tienes que creerte una fucking bestia. La gente ahora se ríe de llados, tío. Dice, una fucking bestia. No, el meme, no sé qué. Pero si tienes esas creencias en tu puta mente. Si tienes las creencias correctas ahora mismo. No va a haber nada que te pare. Todo lo que quieres en la vida te está esperando. Solo necesitas creerte lo suficientemente bueno para ello. Hostia, que bien me ha quedado esa frase, tío. Pero es la verdad. Es la puta verdad, bro. Entonces visualízate a ti mismo consiguiendo eso. El consejo que te puedo dar también es que le digas a tu mente, en plan cambies tu mente a la fuerza. Que tu mente no se piense que eres tonto porque sacas tan buenas notas que es imposible que tengas esa creencia. Que la destruyas con hechos. Eso es algo que también dice mucho Miguel Ortiz. Que la destruyas con hechos, bro. Que tu mente no pueda tener ninguna objeción posible al respecto. ¿Cómo lo vas a conseguir a chicas si realmente sí que a las atraes? Demuéstraselo a tu mente además. Puedes cambiar tu vida. Puedes cambiar las creencias que tienes de ti mismo. Confío en ti, bro. Si tienes cualquier otra duda sobre desarrollo personal, déjame un email en la descripción. Lo intentaré responder lo más rápido posible. Haciéndote un vídeo o simplemente escribiéndote. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estoy puto afónico porque llevo mucho tiempo estudiando, bro. Esto, mira, 5.36. Están solo los reales aquí ahora mismo, bro. Voy a dejar la carrera, tío. Voy a dejar la carrera y me voy a meter a esto a full. Y puedes pensar que estoy loco, que estoy en una carrera muy buena. O sea, si no, no suspendo ninguna asignatura tampoco. ¿Por qué la voy a dejar? Porque voy a ser el mejor en esto, tío. Nos vemos en el siguiente vídeo. Stay fucking hard. ¡Final! Gracias.